La verdad que como institución teníamos la necesidad de aclarar y precisar algunas cosas que estuvieron saliendo estos días con respecto a la situación de Matías y su salida. Por lo tanto, voy a iniciar como se dice desde el principio. Aproximadamente hace unos 20 días atrás, Matías se acercó al cuerpo técnico y le manifestó el deseo de continuar su carrera en Europa. En ese momento no había ninguna oferta concreta, no había ninguna posibilidad firme de que eso pudiera suceder, pero sí era una manifestación de intenciones del deseo que tenía Matías en ese momento. A partir de ahí, en conversaciones con sus representantes, estuvimos siempre atentos y la postura del club fue tratar de que llegara una oferta, si llegaba, cercano a la cláusula o la cláusula que tiene Matías. Pasaron los días y bueno, dicha oferta llegó alrededor del martes o miércoles de esta semana, donde si bien era una oferta para Matías, en esta situación no había cero pesos para el club. No había ni 500, ni un millón, ni dos, ni tres, ni cinco. La oferta para el club era un finiquito y una situación de que María Matías pueda continuar su carrera en Turquía. A partir de ahí, continuamos las conversaciones para intentar, indudablemente, tener algún ingreso de parte del equipo turco para Católica. Eso no se pudo hacer, no se logró. Y bueno, llegado el momento, sí hay una situación donde había un dinero que Matías tenía que cobrar, que estaba comprometido, que él estuvo en una parte dispuesto a resignar y otra parte se va a pagar ahora a fin de mes y otra parte se va a pagar en el año 2025. Un poco para liberar al club de algunos recursos para poder pensar en traer a algún otro jugador, pero más que nada en abonar sueldos, no comprar. Así que esa es la situación desde el punto de vista de los ingresos al club. Lo queremos dejar claro, nosotros somos una sociedad anónima abierta a la bolsa, todo lo que hacemos tiene que estar informado. Entonces, como hubo información que tal vez no fue la precisa, creíamos necesario aclarar. A partir de ahí, indudablemente que había que tomar una decisión con respecto a la formación del fin de semana. Y si bien la intención o el deseo a lo mejor de Matías de jugar estaba, sí también era lógico. Hoy hay una decisión que toma el cuerpo técnico, que también es apoyada por la gerencia deportiva y por el directorio, de que los jugadores que lleguen a jugar mañana tengan el foco 100% en el partido de mañana, en lo que viene del semestre. Que los jugadores que entren a la cancha, uno entiende que van a estar todo este semestre. Estamos en una situación en que necesitamos ganar el partido. Y es indudable que cualquier persona, ya sea Matías o cualquier otro jugador, en una situación donde uno ya está con la cabeza pensando en una salida, pensando en un viaje, pensando en una revisación médica que tiene que hacerse la semana que viene. Y todo eso, es normal que ese foco no pueda estar 100%. Así que es una decisión que se tomó de parte del cuerpo técnico, incluso avalada por todos. Así que nada, eso es un poco lo que queríamos aclarar en este momento, a partir de una serie de imprecisiones que salieron en todo este momento. Sí hay que reconocer y decir que uno como club siempre va a intentar recibir un dinero por la salida de un jugador, pero hay una línea de quiebre que es cuando uno tiene que tomar la decisión si lo deja salir o no lo deja salir. Y nosotros trabajamos con personas, el directorio hizo una evaluación de un montón de factores, incluidos este deseo de Matías de salir. Y bueno, ante esta línea de quiebre donde había que tomar una decisión de salida o no salida, se priorizó el deseo del jugador por continuar su carrera en Europa. Y de esa manera hemos llegado a un acuerdo, indudablemente faltan algunos trámites. Nosotros queríamos en cierta medida poder dar una conferencia o explicar esta situación una vez cerrada la operación 100%, pero, como vuelvo a repetir, creemos necesario aclarar y precisar ciertas cosas que se han dicho en estos días para que en realidad queden claras. Gracias. 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 Gracias.